Música Empecé en el año 1969 en una barra como esta, en este mismo hotel. Empecé a aprender de camarero, fregando vasos, en fin, aprendiendo. Y actualmente soy director general de calidad de la cadena Vita Hotelier. La vez que he estado tanto tiempo trabajando en un mismo sitio y sobre todo en un mismo sector, es que te da mucho bagaje, te da mucha seguridad profesional, te da mucha experiencia. Yo no cambiaría nada de mi vida profesional, ya te lo digo. Ahora hay una ventaja que es que se sale muy preparado de las universidades, pero luego falta mucha experiencia porque se empieza muy tarde a trabajar. En los años 70, Almería fue el boom del cine, sobre todo del western. Entonces aquí había cola para rodar películas en Almería. Cuando venían de trabajar, los actores siempre acudían a la barra a tomarse la copa, a charlar con nosotros un poco. A Bruce Lancaster le gustaba mucho el color celeste. Incluso la habitación hubo que decorarla, incluso ponerle alguna alfombra y tal de color celeste en la habitación, porque a él le gustaba mucho aquel color y decía que le traía muy buena suerte. Todo lo que soy hasta ahora ha sido a fuerza de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Es decir, yo no he entrado a trabajar con una formación ya académica, sino que la formación académica me la he tenido que buscar yo el día a día y lucharlo para llegar donde estoy. Hay que dedicarse mucho, pero yo pienso que tanto a esta profesión como a cualquiera de ellas. Echarle mucho tiempo, mucho cariño y que te guste. Y tener esa chispita de inquietud interior que es la que tiene que tener cualquier persona para ir hacia arriba.